... Se repiten las provocaciones y actos hostiles hacia la Argentina de una potencia nuclear extracontinental. Guayaguaychú está listo para vivir sus 12 A. Es el día de la presentación del show del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Alfredo mantenía vínculo con muchos colegas porque... ...por un lado está el Alfredo que todos conocemos, que es el Alfredo de las películas, de las obras de teatro, de las grandes entrevistas que él les brindó a ustedes, ¿no? Porque siempre hay una entrevista de Alfredo de alguien con tanto para decir. Y por otro lado está lo que era Alfredo como persona y creo que todo lo que ocurrió en esta última etapa y en realidad siempre tanto cariño, tanto amor de los colegas, me parece que habla de lo que era Alfredo por fuera de la profesión, ¿no? De la calidad de persona, la dimensión de valores humanos y la sensibilidad que tenía. La ocupación de Malvinas no es más que una excusa para el establecimiento de una poderosa base militar como fuera enfatizado por la señora Presidenta, pues sirve a sus intereses estratégicos en Atlántico Sur con proyecciones sobre la Antártida, el Pacífico y el Océano Índico. La base de Monte Agradable constituye actualmente la mayor base militar existente al sur del Paralelo 50 Sur. Las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios más militarizados del mundo, teniendo presente la proporción de efectivos militares con su población civil. O sea, un militar cada dos civiles. Tras la convocatoria argentina al embajador John Freeman, la embajada británica en la Argentina desmintió la militarización de las Islas Malvinas. En un plenario sobre políticas públicas en Coronel Suárez, el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto se refirió al paro y dijo que hay sectores de la oposición que insisten en volver al pasado. Es el show de mayor convocatoria de indios. Se habla de cerca de 200.000 personas que se esperan para este show del sábado a la noche, alrededor de las 21.30 en el hipódromo de aquí de Gualeguaychú. Está todo previsto para recibir a toda esta gente que viene a vivir una misa, un encuentro de punta a punta del país. Emocionante, muy nervioso. Sí, está bueno. Está buena la previa. Muy buena la verdad. ¿Cuántos shows de indios ya? Tres. Junín, después fuimos a Mendoza y ahora esto. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Visión 7.3 Minutos. Les recordamos que rige un alerta climático por vientos intensos con ráfagas para el sur de la provincia de Entre Ríos, sur y centro de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. En la ciudad autónoma, la temperatura actual es de 15 grados ocho décimas, la humedad 45% y el cielo está algo nublado. Los mantenemos informados durante toda la tarde. Ahora sigan con el fútbol. Esto es Visión 7.3 Minutos. Visión 7.3 Minutos.